Esta grabación en particular se defiende cuando el testigo en el último momento videografía una extraña luz que se encontraba suspendida a muy baja altura. También en un nuevo video que se presume es de la misma noche del 21 de marzo del 2022 y que fue presentado por el investigador Emanuel Cusa del sitio de internet OVNIs Actuales podemos apreciar el momento en el que al parecer el objeto si fue impactado por las baterías antiaéreas y es que explota en el aire en múltiples fragmentos. Observe con atención. Ahora en cámara lenta y con mayor acercamiento apreciaremos este momento. Después de la gran explosión podemos observar los fragmentos del objeto el cual se desvanece en diversas piezas. Hasta este momento no existe mayor información que nos permita confirmar si este video en particular pertenece al derribo de un ovni en la ciudad de Kiev. Asimismo, tampoco existen datos de donde pudieron haber caído los fragmentos de este objeto. También surgió otra evidencia de un habitante de Kiev a quien se le identifique en redes sociales como Nix y que se le dirija a documentar todo lo que está ocurriendo. Esa noche del 21 de marzo tuvo la oportunidad de grabar desde otra área más retirada el momento en el que las baterías antiaéreas disparan con gran intensidad hacia el objetivo. En base a las evidencias expuestas podemos establecer definitivamente que algo muy extraño ocurrió en el cielo de la ciudad de Kiev la noche del lunes 21 de marzo del 2022. ¡Gracias!